Hoy tenemos un invitado especial, el alcalde de la ciudad, el señor Juan Carlos Bermúdez. Gracias por venir. Gracias por estar aquí con ustedes. Gracias, Jessy. Es para nosotras un grandísimo placer contar con el apoyo y la visita para darles toda la información comunitaria que creemos pertinente, llevarla a todos ustedes en este momento, mi amigo personal, el cual quien es muchísimo, alcalde de la ciudad rural y ejecutivo, miembro de la Junta de Lima City en Miami. Gracias, Jessy, por estar aquí con nosotros. Gracias, Tainé, por la oportunidad de estar con ustedes y con los que nos están viendo. No, y sobre todo porque ahorita vienen muchos cambios a partir del lunes y queríamos hablar un poquito de eso, Milán. Sí, queríamos que nos hablen de acuerdo de la reapertura que habrá el 18 de mayo, cómo vamos a hacer los inicios. Bueno, el lunes empezamos y Doral va a seguir lo que el condado Mendy está haciendo, que es la fase 1 de lo que le dicen la nueva normalidad, que no es la normal, pero la nueva normalidad. O sea que como 10 sectores diferentes, incluyendo restaurantes y tiendas de retail, de venta, van a poder abrir con un porcentaje reducido de personas que pueden estar en el sitio y otras restricciones, por ejemplo, van a haber limitaciones de tener la boca tapada en ciertos sitios, también en los restaurantes, en la parte de atrás de la cocina y en la parte donde están haciendo las personas. Tiene que haber distancias, 6 personas máximas en una mesa y tienen que ser familias. 4 máximas en una mesa, 6 si son familias. Es bien extenso, las reglas nuevas, pero nosotros pensamos que es la oportunidad de por lo menos que empiecen a abrir los negocios, no como estábamos antes. Claro, eso va a ser como poco a poco. Correcto. Después de la fase 1, viene la fase 2. El condado hizo un grupo de reuniones con diferentes sectores, incluyendo las oficinas también, las oficinas de edificios de oficina. Así que no todo va a estar abierto, por ejemplo, los gimnasios desafortunadamente todavía no están permitidos ser abiertos, los hoteles tampoco se permiten que sean abiertos todavía, hay una lista de más lugares que se permiten abrir, no quiere decir que tienen que abrir, porque los requisitos son extensos, tienen que estar preparados para abrir, sino la ciudad y el condado les van a pedir que cierren. La etapa inicial, que comenzamos en el año 18, empezamos con restaurantes. Bueno, son dos sectores diferentes. Casi todo lo que tenga que ver con negocios, restaurantes, oficinas, logísticas, warehouses, que no eran esenciales. Estas son cosas que son consideradas no esenciales. Algunos de los que están abiertos antes, ustedes se acuerdan, eran esenciales. Estaban abiertos, nunca cerrados. Pero en este caso, son lo que se les decía, no esenciales, que ahora se les permiten que peluquería, por ejemplo, pero mucho más limitado. No va a ser la normalidad. Quiero quedar claro en eso, porque yo creo que lo que nos están viendo a lo mejor piensan, bueno, va a ser como los tiempos de antiguo. Entonces empezamos el lunes con peluquería, restaurantes, la reapertura en Miami-Dade. Sí, hay como nueve diferentes sectores. Y muchos, casi todos tienen que ver con el negocio, no esenciales, que a lo mejor uno, algunos uno no piensa, por ejemplo, la logística. Algunos sitios de logística no estaban abiertos, van a abrir, ¿no? Y en Doral hay muchos negocios que tienen que ver con logística, de importar, exportar. Pero hay otros sectores que se van a abrir, probablemente en dos o tres semanas, hoteles siendo, yo creo, el primordial, el gimnasio, que son los dos. Hay otra cosa que es muy importante, y esto es para los que son padres allá afuera, que nos están viendo en el verano, hay muchos campamentos de niños en el verano. Todavía no hay un plan del condado para eso, pero eso es un factor. Correcto. Una de las cosas que nosotros queremos mencionar acá es, a nivel de todo lo que es el gobierno, estatal, se hicieron unas guías, pero hay unas discrepancias entre lo que es el condado de Miami-Dade y la ciudad de Miami. Y hay gente que no tiene muy clara cuáles son las diferencias y los límites entre una y otra. ¿Pudieras aclarar un poco eso? Sí, Tainá, muy buena pregunta, porque hay una confusión. Déjame explicar cómo trabaja. El Estado, el Estado, tiene ciertas reglas. El condado tiene que hacer lo mínimo que requiere el Estado. Entonces, el condado tiene su... O sea, el condado puede ser más estricto que... Disculpa, el condado puede ser más estricto que el Estado. En este momento, el gobernador ha dicho que hay dos condados, Broward County y Miami-Dade County, donde han estado la mayoría de los casos, donde vive la población más alta del Estado. Y esos dos condados pueden tener reglas más estrictas. ¿Qué los tienen los dos condados? Por ejemplo, las playas están cerradas, y todos los condados en otras partes del Estado. Entonces, desde ahí, las ciudades, incluyendo Doral, la ciudad de Miami, Jaya Lida, cualquier ciudad de Miami Beach, podemos ser más estrictos que el condado, pero no menos. Correcto. El ejemplo, en la ciudad de Doral no hemos abierto todos los parques. Vamos a esperar un poquitico más, hasta que hayamos abierto algunos de los otros parques. Hemos abierto solamente dos parques, el Rural Central Park y el Downtown Rural Park. Porque pensábamos que no es el momento todavía. Pero sí estamos siguiendo el condado en otras cosas, por ejemplo, la apertura del lunes del ocio. La ciudad de Miami está esperando una semana más. La playa, Miami Beach, está esperando, creo que dos semanas más. Y yo creo que lo importante aquí es que la construcción existe, desafortunadamente. Y si, realísticamente, el lunes, uno va a poder ir a un restaurante en Doral, en Pinecrest, en North Miami Beach, pero no en la playa. Correcto. Entonces, ni en Miami. A la semana a lo mejor puedes ir a Miami, a un restaurante, pero no vas a poder ir a la playa hasta la otra semana. Claro. Y esa, cada ciudad tiene su, y hay razones también. Yo creo que, a mí me encantaría, ¿sabes? Taina, que me conoce hace mucho tiempo, me encantaría que todos estuviéramos, cuando se dice en inglés, la misma página. Pero cada ciudad tiene su realidad. Y la playa, por ejemplo, yo hablaba de una calle en la playa, y él tiene razón, ellos dependen mucho de club, nightclubs, y que no se pueden abrir. Correcto. Y el restaurante. Y el temor de ellos es que no están preparados todavía y que todo el mundo vaya a la playa. Vimos lo que pasó el otro día en uno de los parques en la playa. Sí, lamentable. Y lo tuvieron que cerrar. Sí, lamentable. Y esa es una de las cosas que nosotros queríamos enfatizar en este momento. Vamos a cerrar esto con el local de El Doral, dándoles las recomendaciones a todos los ciudadanos de la ciudad de El Doral, donde él es mayor, para que, por favor, respetemos las reglas. Absolutamente, Taina. Y es muy importante, si quieren tener más información, vayan a la página web de la ciudad, www.celiaDoral.com. Ahí va a estar las 130, 140 páginas. Lo vamos a hacer más fácil para cada industria. Para ayudarlas a ustedes también. Descorregarse. Cuando hablen con sus clientes y cobran, son las reglas nuevas, porque es bien complicado. Lo más importante que les puedo decir a nuestros residentes, primero, darle las gracias a los residentes, porque El Doral ha sido, entre los números del condado, menos de un por ciento. Incluso en los últimos 10 días, no ha tenido solamente un caso nuevo en la ciudad. Y eso me indica que los residentes han escuchado, se han quedado en la casa, han seguido las reglas, así que eso es muy bueno. Pero lo que les pido en esta nueva normalidad es que sigan las reglas nuevas, que son un poco diferentes a lo que teníamos antes, porque no queremos volver en dos o tres meses a otra situación donde tengamos que cerrar los parques, cerrar algunos negocios, porque hay una crisis nueva. Así que le pido a los residentes si pueden, y tengan una buena noticia, que ustedes son las primeras que lo van a oír, porque todavía no es oficial. Pero empezando en marketing, vamos a tener otro sitio, que es básicamente gratis, para tomar un examen, en Miami-Dade College West, es una sociedad con Miami-Dade College West y la sociedad, tiene que ser por cita, por internet, vamos a hacer una página dedicada, así que la noticia la tienen aquí primero. ¡Qué bueno! Así que, si quieren, vayan al website de la ciudad, en la porción que dice COVID-19, ahí vas a encontrar el link. Bueno, tal vez, agradecemos por venir a nuestras oficinas Brick and Gatine Blue, una vez más, de parte de nuestro team, Lidio Miami. Aquí tiene toda la información pertinente, espero que les sirva para algo. Y agradecemos una vez más toda la responsabilidad que cada uno de ustedes, los residentes, nuestros clientes, business owners van a poner, para que esto pueda ser una exitosa primera fase y buscar hacia la segunda fase de lo pronto. Nuestra oficina está abierta a partir del lunes. ¡Los esperamos!